Dios no me trajo hasta aquí para quedar postrado Mirando las estrellas en la oscuridad Él no me trajo al desierto para morir de ser Y ser un derrotado sin prosperidad Entiendo que estar aquí aunque parezca malo Es la victoria en Cristo, Dios de la eternidad Si hoy estoy aquí voy a clamar victoria Levantaré mis manos al Dios de la gloria Los muros caerán, los enemigos huyen En el poder de Cristo la unción lo destruye Nada ni nadie podrá Destruir lo que Dios construye Nada ni nadie podrá Nada ni nadie podrá Si hoy estoy aquí voy a clamar Yo voy a clamar victoria Levantaré mis manos al Dios de la gloria Los muros caerán, los enemigos huyen En el poder de Cristo la unción lo destruye Nada ni nadie podrá Si hoy estoy aquí voy a clamar victoria Levantaré mis manos al Rey de la gloria Los muros caerán, los muros caerán Los muros caerán, los enemigos huyen En el poder de Cristo la unción lo destruye Nada ni nadie podrá Destruir lo que Dios construye Nada ni nadie podrá Nada ni nadie podrá Destruir lo que Dios construye El poder de Cristo la unción lo destruye El poder de Cristo la unción lo destruye El poder de Cristo la unción lo destruye El poder de Cristo la unción lo destruye